A nombre de Catador e INDAP, les quiero dar la más cordial bienvenida a la ceremonia de premiación de la segunda versión de Catador Ancestral Wine Awards y primera edición aquí en la región de Niugle. Quisiéramos agradecer muy especialmente la presencia de las siguientes autoridades. El señor Fernando Borques, Ceremi de la Cultura. La señora Bárbara Génez Codoy, Ceremi de la Mujer y Equidad. La señora María Soledad Castro, Ceremi de Cultura. El señor Roger Cisterna, Ceremi de Economía. El señor Renan Cabeza, Ceremi de Gobierno. El señor Javier Ávila Parada, Presidente del Consejo Regional de Niugle y Encargado Zonal de la Comisión Nacional de Riego. La señora Rosana Yáñez, Gobernadora de la Provincia de Litata. El señor Hugo Naim, Alcalde de la Comuna de San Carlos. El señor Sergio Zarzar, Alcalde de la Comuna de Chillán y Presidente de la Corporación Cultural Municipal de Chillán. El señor Edgardo Venegas, Director de Cultura de la Municipalidad de Chillán. La señora Estrella Monroy, Directora del Teatro Municipal de Chillán. La señora Janet Orens, Directora de Turismo. Y también a los directores de la Corporación Cultural del Teatro Municipal de Chillán. Asimismo, quisiéramos dar la bienvenida al señor Claudio Quintana, Gerente General de Gran Hotel Isabel Riquelme. Y al señor Francisco Martínez, Director del Diario de la Discusión. Saludamos muy cariñosamente a nuestro jurado nacional e internacional, Cargador Ancestral Wine Awards. Y por supuesto, quisiéramos dar una calurosa bienvenida a todos los productores y viñateros que están aquí presentes esta tarde, ya que sin su valiosa participación, este concurso no sería posible. Señoras y señores, muy buenas tardes. Para Catador es un verdadero placer y un gran privilegio poder realizar este concurso aquí en la región de Ñuble, con el apoyo del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, INDAP. Catador Ancestral cuenta con el patrocinio de la Municipalidad de Chillán y se realiza en alianza con Gran Hotel Isabel Riquelme, Revista Caras. También cuenta con el auspicio de Cristalerías Chile y con importantes colaboradores como Entero de la Discusión, Revista Agentes, Revista Placeres y Vos. El año 2017, Catador decide inaugurar una nueva categoría en su concurso Catador Wine Awards. Catador Wine Awards es un concurso internacional que cuenta con el patrocinio de la OIB, la Organización Internacional de la Vida y el Vino, y también con el patrocinio de la Unión Internacional de Enólogos. Crea entonces una nueva categoría consagrada a premiar lo mejor del vino campesino, todo ello junto con el apoyo de INDAP. Los excelentes resultados obtenidos por los vinos durante el concurso que obtuvieron en catas a ciegas y en las mismas condiciones de alta competencia, seis medallas de oro y cinco de plata, dio la posibilidad de crear un concurso junto al apoyo de INDAP, consagrado 100% a las cepas patrimoniales y las pequeñas producciones de métodos ancestrales. Es así como surge Catador Ancestral, que en su segunda versión reside un jurado internacional de altísima categoría y que se realiza por segunda vez en el sur de Chile y por primera vez aquí en la región de Ñuble. Para darles unas palabras de bienvenida, dejo con ustedes al señor Pablo Ugarte, director ejecutivo de Catador, para que me pida un aplauso. Hola, buenos días, buenas tardes, no sé ya, muchas gracias. Lo mío muy cortito porque no tuve tiempo de preparar ningún discurso. Me sumo a lo evocativo de la autoridad de saludar a nuestro alcalde Sergio Osarzar por darnos la oportunidad de premiar el vino campesino en este edificio maravilloso frente a la plaza. Saludar al Ceremi Fernando Borque y agradecerle su presencia aquí a nombre del ministro Walker, al cual estimamos mucho. La verdad es que el INDAP es un socio magnífico e indispensable para nosotros en esta operación que se llama Catador Ancestral. Sin el INDAP esto no se podría hacer y punto. Porque es el INDAP el que tiene el contacto día a día con ustedes, los maravillosos productores que están ahí, que no saben la emoción que nos da tenerlos acá en Chillal hoy en esta ceremonia, en un momento en que el mensaje del día en la ciudad es ¿cuántos robots van a reemplazar a las personas? Y en ese momento la agricultura familiar campesina, la viticultura ancestral, va absolutamente en la dirección contraria a encontrarse con el placer, con el lujo. Ustedes son el lujo de hoy y el lujo del futuro. Antes quizá eran campesinos, ahora van a ser los aristócratas del vino, los lujosos. Y eso es bueno que se lo vayan creyendo, porque va a ser así. Hoy tenemos acá un jurado internacional de alta calidad, expertos que se los quisiera cualquier concurso y cualquier seminario en el mundo. Han venido gentilmente a Itata, a Chillán, por ustedes, por sus parras, por sus métodos. Entonces nosotros solamente tenemos palabras de agradecimiento para ustedes por haber resistido, por estar resistiendo y por seguir trayendo a sus hijos y a sus familiares y seguir produciendo vino, no vender las lomas y seguir creyendo en la producción de este vino campesino ancestral. Así que muchas gracias y un aplauso para ustedes. Para terminar, muy breve, como lo prometí, no puedo dejar de agradecer a dos tremendos equipos de trabajo. Por un lado, al equipo de INDAP Ñuble, que hicieron un trabajo titánico e increíble para juntar cerca de 270 muestras acá en Chillán, junto con el equipo de Catador. Pero felicitar a la directora Tatiana, a la subdirectora María José Núñez, felicitar a Luis Flores, a Fabián César Aburto, felicitar a Ignacio Pino, que estuvo apoyándonos a nosotros. No sé, se me quedan seguramente varios, porque ya la neurona está media complicada. Y agradecer al equipo de Catador. Ustedes no saben. También está Samuel, ahora que lo acabo de ver, Samuel en comunicaciones, que ha sido un tremendo aporte. Y agradecer al equipo de Catador. Ustedes no saben lo que es difícil terminar un concurso como este un domingo en la tarde y hoy estar premiando con diplomas impresos a cada uno de los productores ganados. Con su vino impreso en el diploma. Ustedes hoy día se van a llevar un diploma y una medalla impresa. Y nosotros supimos que eran ganadores recién ayer. Hicimos en nuestro equipo un trabajo titánico para poder recibirlos hoy día y que se lleven ese diploma. Ahí parece que es don Eduardo Uribe también. ¿Vino? Vino gente de todos lados. Don Javier Uribe. Ahí está. Ahí lo veo, ¿no? Bueno, no sé. A lo mejor me falló la vista. Bueno, agradecer a Sofía Lefulón, que fue directora de este concurso. Agradecer a Roberto Olmos, que hizo la parte de Hospitality Manager del Jurado. Agradecer a Jorge Lásnivac en informática. Agradecer a Héctor Riquelme, que presidió un jurado. Agradecer a Sebastián Sepúlvia en fotografía. Agradecer a Fernando Augusto en informática. A Nordo Ruminot, que está en la cámara. A Ignacio Pino, que estuvo en la técnica. Se me quedan varios. Trabajan más de 12 personas durante dos meses para poner esto en marcha. Así que yo solamente tengo palabras de agradecimiento para el DAP, para el equipo de Catador y para todos ustedes. Muchas gracias. Ahora quiero invitarlos a ver un video que refleja un poco lo que ha sido el trabajo de Catador Ancestral. ¡Gracias! 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 La producción de vinos ancestrales, naturales y de pequeñas producciones como les contaba desde el año 2017 es una de las prioridades de Catador quien ha venido desarrollando importantes actividades de evaluación, promoción y apoyo en la comercialización para estos productos elaborados con métodos ancestrales y muchas veces cepas patrimoniales. Para Catador Ancestral es un tremendo privilegio contar con el jurado internacional y nacional que nos acompaña expertos, sommelier, enólogos, periodistas, reconocidas voces de la industria vitivinícola para quienes pido un gran aplauso. Catador Ancestral Wine Awards se realiza en estrecha colaboración con el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAD. Esta alianza público-privada permite desarrollar un concurso de alto nivel que incluye a todas las regiones de Chile. Sin la coorganización de INDAD Newble y todo su equipo, que ya Pablo agradeció emotivamente, aquí dirigido por la subdirectora María José Núñez, este concurso no había sido posible. Para contarnos un poco más acerca de la experiencia para INDAD e INDAD Newble, dejo con ustedes a María José Núñez, subdirectora de INDAD. Para quien pido un aplauso. Estimadas autoridades de nuestra región de Ñugle, equipo de INDAD Newble, equipo de Catador, jurado, honorable jurado, estimados agricultores, para mí en realidad ha sido un orgullo, han sido tres días muy intenso, muy emocionante para nosotros. Reciban mi saludo y el saludo también de la directora regional de INDAD, Tatiana Merino Coria, quien no pudo asistir por estar en una reunión con el director nacional hoy día. Como INDAD Newble, estamos orgullosos de haber apoyado la segunda versión de este Catador ancestral y primera vez en nuestra región, ya que representa la culminación del trabajo de tantos agricultores que con tanto esfuerzo producen vinos de excelente calidad. Así logramos reunir alrededor de 270 muestras de vinos de diferentes partes, de diferentes valles de Chile y del extranjero, los que fueron evaluados con estrictos protocolos de un concurso internacional. Una de las principales características que más identifica el Valle del Itata es la antigüedad de sus viñas y las tradiciones vivas presentes en los campos de Ñugle, que datan de aproximadamente 200 años. Por este motivo es que INDAD seguirá apoyando el desarrollo vitivinícola en la región, manteniendo las tradiciones principalmente y fortaleciendo tanto el ámbito productivo como comercial. Es por eso que estamos muy motivados a traer a Ñugle este prestigioso concurso Catador ancestral, ya que a través de su desarrollo estamos entregando una gran plataforma comercial a los productores y apoyando a difundir hacia otras regiones y al extranjero las cualidades únicas que dan vida a nuestro Valle del Itata. Muchas gracias. Muchas gracias María José Núñez, directora de INDAD MIOBLE. Bueno, como contaba también María José, este año se cataron 270 muestras provenientes de 30 regiones vitivinícolas de Chile y también recibimos muestras de Argentina y Bolivia. Si bien la mayoría de los vinos son del Valle del Itata, pudimos lograr muestras de casi todo Chile, desde Arica, el Valle del Cotpa, de Huasco, del Valle del Choapa, Maune, Curicó, Bío Bío, hasta Mayeco, pasando por Colchagua y Cachapoal también en la región central, convocamos a 108 productores. Para contarles un poco la experiencia de estos productores, quiero dejar con ustedes al señor Fabián Mora Reyes, productor del Valle del Itata. A quien pido un aplauso. Gracias. Gracias. Bueno, primero agradecerles por la oportunidad de poder participar del concurso de Cartagón. ya es la tercera vez que estoy participando y obviamente con el apoyo de la INTA que nos ha permitido poder ir mejorando nuestros productos e ir participando de estas actividades que nos permiten promocionar nuestros productos. Bueno, este año nos parece que fuera muy fácil para los pequeños vitivinicultores. Se prevé que los precios de la uva como el vino de Aranel van a tener bajísimos, precios por pérdicos, digamos. Sin embargo, los vinos que se están mintiendo de etiqueta, ya obviamente ellos con cepas patrimoniales están ganando un espacio tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Estas cepas, digamos, que están principalmente en manos de los pequeños productores son cepas que se cultean en secano, en suelos de muy baja fertilidad. Pero producen una materia prima espectacular, ya que produce vinos diferentes y que están siendo visitados por expertos, digamos, que están visitando nuestros predios así como tuvo el jurado el fin de semana, para conocer lo que están haciendo. Si bien, digamos, estos vinos han estado, o esta cepa, han estado durmiendo por mucho tiempo con un potencial de calidad muy grande, ahora están como desprestando, digamos. Gracias a un grupo de emprendedores, soñadores del Valle Litana, ya jóvenes y no tan jóvenes con el apoyo del INDAP, ya, que nos permite, digamos, incorporar capacitaciones para los productores y mejoramiento en el equipamiento de bodega, nos está permitiendo que nuestros vinos se puedan mostrar, digamos, a nivel nacional e internacional, ya. Y eso obviamente nos permite seguir haciendo lo que a nosotros nos gusta, la pasión por el vino de los pequeños productores, ya, permitiéndonos, digamos, mejorar, igual, nuestra calidad de vida, ya, y poder seguir manteniendo la pasión del vino, digamos, ya, y seguirlo mostrando al mundo. Así que muchas gracias. Eso. Un aplauso para ellos. Catadora ha querido entregarles un análisis de lo que ha sido el concurso. Para eso contamos con la valiosa participación del ingeniero y productor de vinos, señor Felipe Neira, que nos entregará un interesante reporte. Pido por favor un aplauso. Gracias. Me gusta pasear aquí. Sí. Tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias, Sofía. Voy a presentar algo muy breve para explicar al menos en qué consistió la evaluación de los vinos y un breve análisis de las mejores estadísticas que pudimos obtener. Soy Felipe Neira, soy productor de vinos, colindante en la comuna de Ranqui de Coelemu, nuestra viña de Neira. También soy miembro de la Asociación de Enólogos y esta presentación está con el auspicio de la GEPI, la Asociación de Enólogos y Profesionales del Vino para el Valle de Litata. En la presentación, bueno, me va a acompañar un pequeño índice que no se alcanza a ver aquí muy bien. No, 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 aquí. Ahí sí. Ya. Bueno, primero que todo, les voy a explicar el tema del índice aquí. Quiero explicarles lo que consisten los vinos tranquilos, que los vinos primero los tenemos que segmentar en lo que son los vinos tranquilos y los vinos espumantes, cuando se hacen las cartas de vino. Para los vinos tranquilos, la definición de vino quiere decir que es el resultado de la fermentación alcohólica del mosto, o sea, el jugo de uva. Cuando uno ya viene moliendo la uva en sí, obtiene este jugo, y para ser llamado vino ya debe ocurrir el proceso de la fermentación. Cuando hablamos de vino tranquilo, no estamos refiriendo a los vinos que no poseen gas carbónico, no poseen burbujas, ¿ya? A diferencia de los espumantes. Esa es una gran diferencia y por lo mismo se tienen que hacer distintas categorías para poder evaluar los vinos. Y finalmente estos pueden ser blancos, tintos, naranjos, rosados, dulces también o secos, no hay ningún problema. Para la ficha de evaluación, nosotros tenemos que considerar ciertas, a mí me gusta hablar de percepciones sensoriales, ¿ya? Nosotros el vino tenemos que evaluarlo tanto en vista, en olfato y en gusto, ¿bien? Si nosotros evaluamos de forma separada cada de estas percepciones, nosotros podríamos decir que podríamos estimar en sí lo que es el valor del vino, ¿ya? Y así es como lo hace el jurado. Pero aquí hay un tema, y aquí hay una frase que me gusta mucho, que trasciende todo tipo de ciencia, incluyendo la etnología. El todo es más que la suma de las partes. Si nosotros sumamos estas partes, tenemos que considerar también la relación que hay entre la vista, el olfato y el gusto, ¿ya? Y en eso, por eso nosotros no lo vamos a estimar de esta forma, sino que también vamos a considerar lo que se llama la armonía o una evaluación general del vino, ¿ya? Donde se conversa con el jurado y pone una evaluación que se pudiera ponderar con estas tres percepciones que están ahí. Esas son las... en esta gráfica no se alcanza a ver bien, pero se las voy a explicar. Aquí están las tres percepciones, que es la vista, el olfato y el gusto, y además de la armonía. Este es un gráfico de radar que se llama, ¿ya? Cada línea que está por aquí, no sé si se alcanza a ver, son los niveles que tienen distintas estas percepciones. Bien, cuando hablamos de niveles estamos hablando entre excelente hasta deficiente. Así es como se evalúa el vino, ¿ya? Son estas cinco categorías. ¿Por qué es importante este gráfico? Porque podemos ver que aquí donde está el gusto, ¿ya? La ponderación es mucho mayor, o sea, se ve que se pondera mucho más, tiene un mayor peso en lo que es la evaluación. A diferencia de lo que es la vista, que está aquí, que es un poco menor, ¿ya? Es como la frase de que cuando uno dice el vino, el vino, la boca manda, ¿ya? Cuando está probando el vino. Y lo que es otro interesante aquí, pues este gráfico son los saltos de un nivel a otro. Cuando hablamos de que el vino es distinto, que el vino pasa excelente, ¿ya? Ese salto de nivel también es muy importante y se da mucho mayor en el tema del gusto. Después cada uno de estos, cada una de estas percepciones nosotros la podemos segmentar mucho más. Y eso es un poco lo entretenido que se hace en las evaluaciones. Para el caso de la vista, ¿ya? Y aquí se componen con dos atributos, que es el tema de la limpidez que tiene el vino, ¿ya? Y lo otro es el olor del vino, ¿ya? Los distintos matices de color. En lo que es, en términos aromáticos, también se segmenta, ¿ya? En lo que es la franqueza del vino, en lo que es la intensidad positiva, la agradable del vino. Y lo que es la calidad también del vino. En la calidad refiriéndose a que el vino en realidad es de fácil mis necesidades y tiene en sí... También se considera toda la compleja riqueza aromática que tenga el vino, ¿ya? O sea, distintas capas aromáticas. En este gráfico también se puede ver lo mismo en el gráfico radar. Y el mayor peso de esto lo toma el atributo que se llama la calidad en el gusto, ¿ya? Y también lo menor es más que nada el tema de la vista. Ahora, vamos a pasar a la gráfica que está aquí. Esta se puede ver un poco complicada, pero cuando se explica no va a ser un poco más complicado. Esto se llama un gráfico... son dos gráficos integrados, ¿ya? Esto que está aquí, que son las columnas, aquí estamos evaluando solo el vino Sansón, ¿ya? Como ejemplo, después vamos a mostrar una tabla que resume a todos los otros vinos. En esta tabla nosotros vemos primero dos columnas aquí de color azul que vendrían a componer los dos atributos que vimos de la vista, ¿ya? Lo que es la liquidez y lo que es el color. Luego en el olfato vemos estas tres columnas verdes que vendrían a ser todos los atributos del olfato, ¿ya? La franqueza, la intensidad y la calidad. Para el mundo tenemos cuatro, ¿ya? La misma del olfato, pero se agrega además la persistencia armoniosa en la boca. Y finalmente el tema de la armonía. Si uno va sumando todo esto, va viendo cómo se compone el puntaje total, ¿ya? Si esto uno lo proyecta acá al eje de la mano izquierda, puede ver qué puntaje obtuvo el vino. En promedio, para que tengan una idea, estas fueron dos cepas de Sansón. Y luego se obtuvo un promedio de 86 puntos. Lo otro interesante que en el gráfico es que se considera la desviación estándar. Y es muy, muy importante considerar eso en el análisis. Bueno, la desviación estándar se ve en estos puntos que están aquí, ¿ya? Que están unidos con una línea puntuada. Y eso se refleja en el eje que está allá, que está a mano derecha. ¿A qué se refiere la desviación estándar? Bien breve. Si uno saca el promedio, por ejemplo, en el caso del Sansón, ya, un promedio de 86 puntos. Si la desviación estándar es de dos puntos, quiere decir que el promedio, el puntaje de los curados tuvo entre 88 y 86. ¿Ya? Entre 88 y 84. Se le suma dos y se le resta dos a lo que es el promedio. Este vino que está aquí, por ejemplo, que es interesante analizar, ¿ya? La muestra número 24. Esta obtuvo un puntaje promedio entre 84 puntos. ¿Bien? Pero la desviación estándar fue bastante alta. Fue cerca de 4,5 puntos. Entonces, si consideramos 83 puntos, pero una desviación alta, tal vez ese vino no tuvo medalla. Pero si uno empieza a cotar un poco más el segmento de mercado que tiene ese vino, puede encontrar que la gente va a valorizar mucho más ese vino, ¿ya? Entonces, si uno va segmentando su mercado, va, tal vez, buscando la cuota de mercado adecuada, puede encontrar una mejor valorización del vino, ¿ya? Así que eso igual es importante señalarlo. En promedio, la desviación estándar estuvo entre los dos puntos para el caso de la cepa Sansón. Esta es una tabla que ya resume lo que fue tanto en cepas como en valles vitivinícolas para los vinos tranquilos, ya siempre estamos hablando de vinos tranquilos hasta ahora. Las cepas principales fue, bueno, del Valle Tata, Sansón, País, Moscate de Alejandría. En el caso del Sansón se degustaron 29 muestras, en el caso del País 26, Moscate de Alejandría 25, y después ya empieza a descender el caso de Carmenet, Cabernet Seriñol, también, pintos de otras cepas, vinos pipeños. Y la desviación estándar, bueno, en promedio se mantienen entre los dos puntos y aquí se puede llamar la desviación, en algunos casos, un punto que igual es, bueno, que una desviación sea más acotada, que es decir que el vino en sí no genera tanta discusión. Y el promedio de los puntajes estuvo, creo que es bastante bueno, porque el caso del Sansón, bueno, habíamos dicho 86 puntos, para el caso del La País 85,2 puntos, y para que tenga una idea sobre 85 puntos ya se considera como una medalla de plata. Para la medalla de oro se considera sobre 89. Entonces, es positivo eso, y si consideramos después del Valle de Tata, se consideraron 135 muestras, ya, de esas 135 el promedio estuvo entre los 85,7 puntos, también podríamos decir 86 puntos, la desviación también de dos puntos, lo cual es bueno, significa que hay como un acuerdo ahí en el puntaje. El total de muestras de vinos tranquilos fue de 222. Ahora vamos a pasar a la zona para los vinos espumantes, ya. Los vinos espumantes en sí, como dijimos, que el vino tranquilo es el vino que no posee gas carbónico, por consiguiente el vino espumante va a ser el vino que sí posee el gas carbónico mediante una segunda fermentación que tiene el vino, ya. Esta puede ser dentro de la botella, cuando estamos hablando de método tradicional, o dentro del tanque de acero inoxidable, cuando estamos hablando del método Charmant. Bueno, los espumantes se pueden clasificar según su contenido de nivel de azúcar, estamos hablando de Brut Natur, que es lo que tenga menor contenido de azúcar, entre los 0 y los 3 gramos de azúcar por litro de vino. Los más comunes hoy en día en el mercado, lo que se está consumiendo más, es Extra Brut y Brut, que son vinos con menor contenido calórico. Y los más dulces después van a ser secos o dulces, que ya sobre 50 gramos de azúcar por litro de vino. La misma matriz de radar que vimos delante, y aquí es interesante comparar, porque cuando vimos vinos tranquilos, vimos que todo se concentraba más en lo que es el gusto. Cuando pasamos a espumantes, vemos que ya hay una mayor paridad entre las distintas percepciones, ya entre lo que es la vista, el olfato y también el gusto. Y esto es porque aparece un nuevo atributo en lo que es el término visual, que se llama la efervescencia. La efervescencia, que se muestra aquí en esa parte que está ahí, se tiene que evaluar tanto visualmente, pero también considerar en términos olfativos, ya sintiendo la chispeza del vino en el nariz, y también en boca se tiene que considerar. Eso mismo hace que el vino espumante sea un poco más complicado de evaluar. Y aquí lo interesante es que también se ve una mayor variedad entre todos los atributos, ya que están aquí. Algo importante hay que decir, de antes dijimos que esto de gráfico señala la ponderación que tiene cada atributo, pero también es importante cuánta es la distancia que hay entre un nivel de evaluación y otro, si el vino pasa de excelente a distinto o a regular. En este caso, la mayor ponderación viene en términos de calidad en el gusto y calidad en el olfato, pero si vemos esa diferencia de niveles, juega un rol importante el color y la efervescencia. Entonces, visualmente también tiene un impacto grande en el tema del vino espumante. El mismo gráfico anterior, en el espumante se degustaron menos muestras, pusimos todas las muestras que se degustaron acá, y el mismo gráfico, ya, se compone entre lo que es el atributo visual, los tres que dijimos, ya, la limpidez, el color y la efervescencia, después el olfativo, el gustativo, y después terminan por la monía. En el espumante, lo interesante es que hubo menor discusión, podría decirse en sí, con la deviación estándar. En promedio estamos con un punto, ya, y la deviación estándar son estos puntos que están aquí en la línea, si lo proyectamos allá, estamos volteando 1,3 puntos, más o menos lo que es la deviación estándar. Y el promedio igual anduvo bastante bien, ya, 86 puntos en promedio se obtuvo en términos de los vinos espumantes. Y la favorita que resume esto, fueron cuatro cepas, las más comunes, o las que más les gustan, que fue el Moscatel de la Escandira, Sanso, Pais, y la Blanca Obede, ya, para el caso de los muertes. De los valles tuvimos el Valle Itata, Maule, Guido Vivo, y por el caso del último valle, otros valles, ya, se refiere. El caso de la Moscatel fue en lo que se gustó más muestras, por nueve muestras, obtuvo un promedio de 85,6 puntos, ya, y una deviación de 1,4. Se ve que las deviaciones son, estamos ordenando lo 1,1,5 puntos, que significa que hay como un mayor acuerdo en lo que es la puntuación para el vino fumante, a diferencia del vino seco. Y para terminar, ya, quiero dejar aquí una frase que a mí me parece bastante interesante. Cuando el jurado está volando en sí el vino, nosotros lo que estamos haciendo es, haciendo un análisis de las percepciones sensoriales, pero analíticos, ya. También se puede hacer un análisis no analítico, refiriéndose, por ejemplo, cuando uno ve la etiqueta. Nosotros al vino, cuando decimos que el vino es las cartas a ciegas, quiere decir que no tenemos ninguna información extra a lo que sea el vino neto. No tenemos información de la etiqueta, no tenemos información de cómo se presenta el producto, nada de eso. Entonces, cuando, es ahí lo importante, cuando el productor está presentando su vino, cuando se tiene la etiqueta del vino, se le da un valor mucho más agregado al producto, al vino. Por lo mismo, se podría considerar, creo perfectamente, que los puntajes que se le van a presentar ahora a los productores podrían considerarlo como una base de lo que va a ser la valorización del vino en sí para el consumidor final. Porque después ya va a depender de cada uno el cuento que cuente con la historia y ahí están dando un mayor valor al producto. Así que, esa ha sido la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por este interesante reporte sobre cómo ha acatado nuestro jurado nacional e intencional y ha evaluado todas las muestras recibidas. Aprovecho también aquí de comentar que a los productores que todos los resultados del concurso ya están disponibles en la plataforma de catador ancestral Wine Awards y ahí cada productor puede ingresar a su ambiente, empresa, privado y ver cómo fue catado su vino por la mesa, qué puntuaciones tuvo, puede ver también las estadísticas del concurso y descargar su certificado de participación. Quisiera también aprovechar de saludar a las autoridades que se han reunido a esta ceremonia, al señor diputado Jorge Zaván Villalobos y al director de Corfo, Daniel Sepúlveda. Muchas gracias por acompañarnos también esta tarde. Bueno, ha llegado el momento de conocer a nuestros premiados y saber que nos recibieron medallas de plata y oro en esta segunda versión de catador ancestral Wine Awards. Para dar a conocer las medallas de plata, quiero invitar al escenario al jurado y presidente del jurado de catador ancestral, el señor Héctor Riquelme, destacado sommelier, que nos dará a conocer quiénes son los afortunados ganadores. Gracias. 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 Bueno, esto es una sorpresa porque obviamente, como dijo Felipe, nosotros degustamos los vinos a ciega, no sabemos quiénes son los productores que están detrás de los vinos que estamos premiando. y antes que decir, porque obviamente hay mucha gente que tiene la expectativa de recibir obviamente un premio, una valorización por parte del jurado, es agradecer la organización, agradecer a la nueva región de Ñugles, para un pesquista, es difícil decir esto, pero bueno, lo digo, vale. No me quedo, creo que no, digamos. y sobre todo, una organización magnífica, un concurso que tiene un momento, es una radiografía de lo que está pasando hoy día, agradecer también al jurado, impecable, un jurado que ya se lo quisiera cualquier concurso internacional, tuvimos gente, tanto nacional como extranjera, de primer nivel, y nunca ha sido hecho bien, para halagar ni golpear la espalda a nadie, de verdad que jurábamos un tremendo, así que gracias a la organización, gracias al jurado, gracias a INDAP también, quien nos paseó también por el Valle, con esas preciosas postales que tiene este lugar único, y luego decirles que, antes de dar los ganadores de oro, plata, vamos con las platas, generando expectativas, vamos, 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 gracias también a los productores, por resistir tanto tiempo, por aguantar, que los miren muchas veces por sobre el hombro, gracias a los productores, porque son ellos, quienes deben estar en primera fila, son ellos, quienes se merecen todo el reconocimiento, ganen o no, esto no es, no tiene que ver con ganar una medalla, o no, sino que tiene que ver con, sacar un pedacito, del lugar donde viven, e intentar embotellarlo, eso es muy bonito, bueno, entonces, los voy llamando, entonces van pasando, estamos pasando a 10, y yo dejo las entregas de los diplomas, perfecto, entonces, los nombres todos, perfecto, perfecto, entonces vamos con Tonelero País 2018, de José Castillo, Castillo, del Valle de Maule, de San Javier, no sé si era bien, pero bueno, hablamos de todo, y aplaudimos al final, entonces, en procura del tiempo, Campesino, Carmenel 2017, Red del Vino de Colchagua, Valle de Colchagua, Moscatel de Alejandría 2018, de Viña Santa Carla, del Valle del Tato, por el suelo, que vayan, los productores, que vayan subiendo al escenario, a recibir su diploma, Pedregal, Cabernet Subiñón 2017, Cooperativa de Viticultores Etnológicos, de San Nicolás, del Valle del Tato, Tuna Huillín, Esfumante País 2018, Valle del Carretero, del Vivo Vivo, Otoño, Film Plans 2015, de Limpanto, Valle del Tato, Arranquil, Campesino, Cabernet Subiñón, Reserva 2017, Red Vino de Colchagua, Valle de Colchagua, Don Goyo, Brut, Viña Carrancos y Fuentes, Valle de Vitata, Arranquil, Pipeño, Moscatel de Alejandría 2018, de Orlando, Zapata, Mardones, Valle de Vitata, Trehuaco, y Ovo, Brut 2018, Cooperativa Agrícola Viticlurca, Longo, Villa Limitada, Valle del Maulé. Para todos ellos, un gran aplauso, y un gran aplauso, y un gran aplauso. A la entrega de los diplomas, el jurado de Catadora Ancestral, Wine Award 2019, el señor Alan Brutsky, para que también pido un aplauso. ¡Aplausos! 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 Muchas gracias productores Vamos a continuar con la entrega de las medallas de plata Bien Continuamos con las platas entonces Las siguientes medallas Son para Pajarete Ernesto Perfecto País 2018 De Viña Ernesto Perfecto en el Valle de Huasco, Atacama El pipeño Sansó o Cargadora 2018 Juan Zapata Muñoz del Valle de Itata, Entrehuaco El pipeño Sansó o Cargadora País 2018 De Juan Arregada Montesino en el Valle de Itata, Entrehuaco Intrínseco, Moscatel de Alejandría 2018 De Viña Viejo en Sino, el Valle de Itata, Coelhemu ¿Está por ahí? Alín, Luis Moscatel de Alejandría 2017 Noble, Viñedo del Valle de Itata, Quillón Don Ricardo Sansó o Cargadora 2018 De Viña Agua de Piedra, Valle del Pío Pío Bandido Neira, Moscatel de Alejandría 2016 Viña de Neira en el Valle de Itata, Entrehuaco Sacalejo Cabernet Subiño en 2017 De Viña Curimán, el Valle de Cochagua Casas de Molligua, Moscatel de Alejandría 2018 Viña Aromas del Sur del Valle de Itata, Entrehuaco Y Dulce Misterio Cosecha y Tardía, Moscatel de Alejandría 2017 Noble Viñedo, Valle de Itata, Enquillón Un aplauso Aplausos Aplausos Catalina Ugarte Para que también pida un aplauso Y que nos acompañe en el seminario Aplausos 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 también hacemos entrega de sellos para que puedan pegar en las botellas con plastificación de la medalla de plata en el concurso Catador Ancestral Wine Awards 2019 Seguimos con el tercer grupo de medallas de plata Tenemos a Quiltregue Torontel 2018 de Viña Quiltregue en el Valle de Itata Ipeño Mujatel Alejandría 2018 Rubía Arenas, Valle de Itata, Trehuaco Reinicio País 2017 Viña Jardúa, Valle de Itata Los Confines Mujatel 2018 Bicap, Valle de Mayeco Campesino Chardonnay 2018 Red de Viña de Colchagua, Valle de Colchagua Rutal Mujatel Alejandría 2017 Centinelas de Itata, Valle de Itata, Ranquiri Don José Luis Carmenel 2017 Viña Richard, Valle del Maule Remolienta Cariñán 2016 Viña Lomas de Yagüen, Valle de Itata Portesueno Soledad Conantel 2017 Viña Richard, Valle del Maule Imanle Sansó o Cargadora 2018 Viña Malle, Valle de Itata Coyen Un aplauso Un aplauso para el señor Felipe Algonate Jurado de Catador 2019 Un aplauso para el señor Felipe Algonate Aprovecho de comentarles que todas las medallas de plata en el concurso obtuvieron sobre 86,5 puntos Como hizo en el reporte Felipe Neira nos contó de las evaluaciones Hubieron muy buenos puntajes lo que hizo que las platas subieran un poco de lo que acostumbradamente tiene una medalla Entonces las platas parten en 86,5 puntos y los oros parten en 88 puntos hacia arriba ambos El total de medallas de plata en el concurso es de 51 medallas de plata Como han visto mayoritariamente han sido medallas de Valle de Itata Pero ya hemos podido entregar medallas en el norte también Dinos de Conchagua Así que ha estado representado todo el país en este concurso Lo que nos tienen muy contentos Démosle un fuerte aplauso Es verdad que hablando de vino nos da seda Hasta ahora ya es prudente Es prudente Nos espera un muy rico contento después de terminar la ceremonia Y probar a todos estos pinos premiados Continuando con la premiación Tenemos los siguientes ganadores de medallas de plata Añayuca Moscatel Seco de Austria Moscatel de Austria 2018 De Sandra Ramírez de Herminita Valle del Huasco, Atacama Cutralcura, Chardonnay 2018 De bodega Cutralcura, Valle de Mayeco Borde Sur, Sanzó 2018 Viña Santa Jimena del Valle de Itata Paso del León, Chazelá O Corinto 2018 De Viña Castellón, Valle de Itata, Arranquil Torres de Itata Brut, Moscatel de Alejandría Viña Torres de Itata, Valle de Itata, Arranquil Magenta, Sanzó, Cargadora 2017 Viña Magenta Valle de Itata, Arranquil Carmenel 2017, Viñipanto Valle de Itata, Arranquil Laderas, Cabernet Subiñón 2018 De Viña Casa Muñoz Valle de Colchagua, Enapalta Pajarete, Moscatel de Alejandría 2018 De Sandra Ramírez de Hermedita, Valle del Guasco, Atacama Y Pajarete País 2018 De Julio Flores de Vendimia del Desierto, Valle del Guasco, Atacama Un aplauso A la entrega de los diplomas El jurado, catador Productor, viticultor E ingeniero que nos presentó El entretenido remorte Felipe Neira Para que también pido nuevamente un aplauso Felipe Bantido Neira Exactamente De la Viña de Neira Que también ya obtuvo una medalla de plata Y estuvo acá en el escenario recibiendo su diploma Gracias 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 Muy bien Y ya los últimos ganadores de medalla plata Y decirles también Que una plata Con un jurado Con una organización Y con vino es tan bueno Es difícil obtenerla Muchas veces nos vemos El jurado en la ayuntiva De decir Bueno Gana un premio Cual premio Y sobre todo decirle a quienes Ganaron la plata Y obviamente A quienes van a obtener el oro Que es un incentivo para ellos Es un incentivo a A seguir luchando Y que bueno Muchas veces Lo que tiene el vino Es que encierra un año Tuvimos un año muy complicado El 2017 Como el 2012 Con incendios muy muy grandes Así que Poco a poco Hagamos fuerza Para hacer Retroceder un poquito Los pinos eucaliptos Poco a poco Bueno Lo quiero decir Porque Obviamente Hubo muchos vinos 2017 Que tenían mucho humo Y este es un factor Que no todos los jurados Que vienen de otros lados Jurados desde Brasil Inglaterra Estados Unidos Suiza Doctores en vitivinicultura Ampelógrafos Etcétera Gente muy experta No todos entienden Este fenómeno Que es Lograr Tener en la copa El humo El incendio De un año Y 2017 Fue un año Muy complicado Para todos Y esperamos Que este año No lo sea De verdad Entonces Seguimos con Zafarrancho Enzamblaje 2017 De vinos Lugarejo Del Valle Colchagua Cuyay Asamblaje 2017 De viña Ravelo y Ravelo Valle del Cachacobal Bandío Neira Sanzó 2016 Viña de Neira Valle del Itata Don Juan País 2018 Escuela 2 Tokiwa Valle del Itata Reinicio Sanzó 2017 Viña Jardúa Valle del Itata Cabernet Subiñón De viña Santa Carla Valle del Itata Portesuelo Cabel 1 Sirá Cabernet Subiñón 2016 Bodegas Cabel Valle del Colchagua Entre Cangrejos Cabernet Subiñón 2018 Viña Cangrejos Valle del Colchagua Don Rubén País 2018 Viña Tokiwa Valle del Itata Pajarete Moscatel de Austria 2018 Sanzar Ramírez de Almirita Valle del Guasco Atacama Y Gran Delito Torontel 2018 Viños de Patio de Valle del Itata en Joel Un gran aplauso Es el juega de los diplomas el jurado de Catadora Ancestral el señor Alex Órdenes Pido también un gran aplauso para él ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. 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 Con estos premiados cerramos las medallas de plata. Como les contaba, 51 medallas de plata obtuvieron los vinos. Quiero también aprovechar de dar las gracias a nuestro querido amigo Héctor Riquelme, que también ha sido presidente de esta segunda versión de Catador Ancestral, por segunda vez, que nos ha acompañado en la historia de las medallas de plata. Muchas gracias. Bueno, continuamos ahora con las medallas de oro. Ahora sí, 49 medallas de oro han obtenido los vinos en esta segunda versión de Catador Ancestral Wine Awards. Para dar a conocer a los premiados con medallas de oro, quiero pedir al señor Master of Wine, que nos visita desde el Reino Unido, nuestro querido y gran amigo Alistair Cooper, quien dará a conocer a los triunfadores. Muchas gracias. También en beneficio del tiempo, perdón, iremos leyendo los ganadores en grupos de a diez, y luego llamaremos al jurado, a algún jurado, perdón, al escenario, a algún jurado y autoridad para que entregue junto a Alistair los dineros. Gracias, Sofía. Mira, yo no voy a decir mucho porque creo que me va a demorar mucho leer esas palabras, así que voy a ser bastante rápido con todo. Pero primero, muchas gracias por tenerme acá de nuevo, en mi querido Valle de Itata, y en esa nueva región de Ñuble. Así que yo, para mí, siempre cuando vengo acá, es bueno ver amigos antiguos y conocer a más gente nueva, mis nuevos amigos. Y veo que están haciendo un trabajo increíble acá, junto a AIDA, que realmente siguen con un trabajo increíble. Ya son cinco años que yo vengo aquí, casi ocho, nueve, nueve veces creo. Y cada año me sorprende lo que están haciendo ustedes. Así que un gran aplauso para todos ustedes los públicos. Excelente trabajo. Muy bien. Así que creo que voy a empezar a entender, a ver si está bien. Bueno, primeros oros son, secano semillón 2018 de Viña Mora Reyes, Valle de Itata, Coelemo. Y un segundo para don Fabián, el secano mosquet 2018. Moscatel de Alejandría de Viña Los Troncos, del Valle de Itata, Florida. Entre Valle, Brut Sin Sol, Viña Entre Valle. Vamos, vamos. Vamos, por favor, los productores. Vamos, vamos. Don Fabián, doble diploma. Y... Sara Cristal, 2017 de Viña Richards. Ensayo Moscatel de Alejandría, 2018 de Viña Mora Reyes. Otra vez, increíble. Borde Sur Sin Sol, del 18, Viña Santa Jimena. Queilue Moscatel de Alejandría, 2018 de Vinos de Patio. Secano Chacelas, 2017 para Viña Mora Reyes. Increíble. Y se entrega de estos diplomas el jurado catador, señor Sergio Correa. Y la señora Rosana Yatis, gobernadora de la provincia de Itata. Para ambos pido un gran favor. Además de los diplomas, estamos entregando medallas físicas a todos los premiados con medallas de oro. Mientras entregan los premios, aprovecho de volver a comentarles a todos los productores que ya pueden revisar en el sitio de catador los resultados obtenidos por sus vinos, en un ambiente empresa privado, donde pueden ver cómo fue catado por toda la comisión y también ver las estadísticas del concurso y descargar su certificado. Gracias. 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 También les entregamos un rollo con medallas para que puedan pegar en las botellas y así certificar su premio, medalla de oro en el concurso. Ahora vamos a leer quiénes son el segundo grupo de medallas de oro. Bueno, vamos a seguir con Pajarete Ernesto Perfecto Moscatel del 17 de Viña Ernesto Perfecto del Valle del Huasco, Atacama. Pajarete Negra País 16, Guillermo Iriarte de Valle del Huasco, Atacama. La explanada Catrón Esplana de principals del 2018 de Viña sins Apple Áscar Latino villagers Jayarosa, del Valle del Huasco, цветa uno déficitado en elонд La explanada Man dafür 17 de Viña de la Constitución hakma �recian Reza de Vivã de la ComunicidadConf comprueba la humanidad de買ados y cerrar su tomate sus вышletas de las botellas officeradas de ventas que se han convertido en el kilómetro deıktas de casa de ella. Pajarete Seso aquí en el centro dominante de la colección caminada de mi天á brush 13, Viña Lomas de Yahuén, y el Trihuaco Malbec país 17 de Viña San Roque, el Tranquillán país 18 de Viña Los Quiscos, y Ancestral Brut país 17 de Viña Don Reynaldo. Para todos ellos, un gran, gran aplauso. Hace entrega de los diplomas la jurado catador Mariana Martínez y el señor Juan Luis Enríquez, jefe de fomento de ITAP Ñuble. A los dos, pido subir al escenario y démosle un gran aplauso. Y a nadie está un buen momento tomando la foto. Gracias. 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 Un buen aplauso. Continuamos con las medallas de oro. País 2018 de Alex Fuentealba, del Coelemu. Role viejo país 2018 de Viña Sol de los Mayos. Pedro Jiménez 2018 de Jorge Prado Campos, del Valle del Maule. El Cinsó 17 de Viña Monteviejo. Secano Rosé Cinsó 18 de Viña Morra Reyes. El Nuyun Cinsó 17 de Vinos de Patio. Ipenio Cinsó País 2018 de Carlos Neira Zapata, del Valle del Itata. Mantle Boscatel de la Generalía Lake Hobbes 2017 de Viña Mantle. Guape Gran Reserva Cira 16 de Viña Mantle. Vista Bella País 18 de Viña Rivera de Chía. Para todos ellos, un gran aplauso. Este entrega de los diplomas y medallas, el señor Eugenio Lira, jurado de Catadora Ancestral. Y la señora Estrella Monroy, directora del Teatro Municipal de Chillán. Un gran aplauso para ellos también. Gracias. 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 Un gran aplauso para todos los premiados. Continuamos con el cuarto grupo de premiados con medalla de oro. Un gran aplauso para todos los premiados. Un gran aplauso para todos los premiados con medallas al alcalde de San Carlos, el señor Hugo Naim y María José Núñez, subdirectora de Indam Newble. Por favor, al escenario y un gran aplauso para ellos. Muchas gracias al señor alcalde Hugo Naim que está entregando ahora los diplomas de oro. Gracias. 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 Cerrar las medallas de oro. Vamos a esperar que terminen de sacarse esta foto para poder seguir con los premiados medallas de oro. Gracias. 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 Subiendo Claudio Quintana. Un aplauso para el diputado Jorge Zavá y el señor Claudio Quintana de Gran Hotel Elizabeth Regal. Gracias. 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 Aprovecho también de comentarle a los productores que si por casualidad se llevaron un diploma equivocado en medio de que pasan a un costado del escenario al final para retirar su diploma original con su medalla. También los que no han retirado sellos también pasan a un costado del escenario para retirar su rollo de sellos de medallas de plata o medallas de oro. Gracias. 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 Y queremos dar las gracias a Alistair Cooper, Master Wine, de Reino Unido, que nos ha acompañado por la lectura de todo el amor. Gracias. Bueno, gracias. Muy bien, excelente. A todos los ganadores, increíble trabajo. Mira, de mi parte quiero decirte que yo... Es increíble lo que están haciendo ustedes. De mi parte, yo estoy haciendo un esfuerzo enorme para ustedes. Espero en el extranjero. En octubre fui a Moscú, hice una charla sobre los vinos del Valle. Hice lo mismo en Brasil y también en Inglaterra. Así que yo estoy haciendo lo más posible para ayudarlos. Así que pido que sigan igual por el trabajo increíble que están haciendo. Así que no se preocupen que yo quiero también ayudarlos lo más posible. Así que gracias, muchas gracias. Pero espero que no haya gustado. Gracias. Y lo he hecho también es decir ahora, dándole las gracias a Alistair, volver a agradecer al jurado, contarles, como decíamos al principio, que nos han acompañado de diferentes países. Ha estado con nosotros un experto genetista, el doctor José Guilamo, que ha venido desde Suiza. Bueno, Alistair Cooper, de Reino Unido. Marcel Miwa, editor de la revista Placeres de Mesa, de Brasil. También nos ha acompañado jurados nacionales como Luis Campos, Alan Brutsky, Felipe Aldunate, Catalino Marte, Alex Órdenes, Mariana Martínez. También de Estados Unidos, un tremendo wine writer, Jamal Rajis. Así que la verdad que ha sido un jurado extraordinario que ha podido apreciar la calidad de lo que se está haciendo acá en el ITATA. Y no solo en el ITATA, también en otras regiones de Chile. Así que se van muy contentos. Ha sido para ellos una experiencia fantástica que creo traducir un poco ese sentir de todos ellos. Y así que, muchas gracias. Un aplauso a todos. No olvidé de saludar a Felipe Neira, pero le he quedado. Perdón. Y a mi queridísimo, gran amigo, Sergio Correa, que lo tengo acá enfrente. Un aplauso especial, ya que una vez también le pasó a un asesor a Pablo. Y creo que él se la sacó diciendo que como es tan cercano y ya está como en el ching, tan incorporado. Pero un gran aplauso para Sergio Correa, un tremendo enólogo y un jurado internacional que ha estado en todo el mundo catando vino. Así que ha aportado muchísimo con su experiencia para la degustación de los vinos del Catador Ancestral. Bueno, después de estas palabras, el momento más esperado. Los mejores de los mejores. Los trofeos Catador Ancestral Wine Awards 2019. Vamos a partir con el premio al mejor vino país. Que es un premio que otorgamos en conjunto con nuestros media partners, el diario La Discusión. Para ello voy a pedir al director del diario, el señor Francisco Martinich, que suba al escenario junto al presidente del jurado de Catador Ancestral, el señor Héctor Riquelme. ¿Víctor? ¿Víctor? Aquí viene. Don Héctor, por favor, al escenario. Vamos a entregar entonces el premio al mejor vino país. Con el señor Francisco Martinich, director del diario La Discusión y media partners del concurso. Ha recaído en el vino Trancoyán, país 2018, de Viña, Los Quiscos, del Valle de Litata, Portesuelo. Un gran aplauso. ¡Aplausos! ¡Oh, al agua! Lo va a recibir, claro, lo va a recibir Francisco Martinich en representación del productor de Viña, Los Quiscos, por este excelente país Trancoyán 2018. Un gran aplauso. Muchas gracias Héctor, muchas gracias Francisco. Continuamos con el mejor espumante ancestral, premio Revista Gentes, otro gran media partner del concurso. Para dar entrega a este premio, invitamos al señor Luis Campos, jurado de Catador y director de Revista Gentes, quien hará entrega del trofeo junto al doctor José Dilamó, de Suiza, experto genetista. Para en qué pido, bravo, un gran aplauso. El mejor espumante ancestral ha recaído en Entrevalle, Brut Sanzó, de Viña, Entrevalle, Valle de Litata, Rankin. Un gran aplauso. ¡Gracias! 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 A continuación haremos entrega del trofeo al mejor vino natural. Hace entrega de este trofeo el señor Sergio Sanzar, alcalde de Chillán, y Alistair Cooper, Master Wine, jurado de Catador 2019. Un aplauso para él. El premio al mejor vino natural ha recaído en Zara Cristal 2017, de Viña Richards, del Valle del Maule. ¡Gracias! 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 Aprovechamos de invitar al alcalde de Chillán, señor Sergio Sanzar, a que nos dean unas palabras. Creo que estamos viviendo un momento muy importante. Felicitar a los organizadores de este evento que de verdad va a trascender. Agradecer todo lo que es el apoyo de INDAP, de, por supuesto, el Ministerio de Agricultura. Ahora, lo que verdaderamente ustedes hacen es maravilloso. El Murado realmente está a la altura de los mejores vinos de nuestra tierra. Son fantásticos. Estamos hablando de Ñuble, pero hay que ser abiertos y generosos. Chile es un país de vinos maravillosos, fantásticos. Y eso es lo que estamos nosotros creciendo en esta nueva región de Ñuble. Gracias por elegirnos en la capital de esta región, donde verdaderamente mezclamos este evento de alta importancia, porque el vino también es cultura. El vino es patrimonio. El vino es lo que producen nuestras tierras y que se envasan de la mejor manera gracias a los productores, a todos los productores que compitieron. También decirles que están en esta tierra generosa, de grandes hombres, artistas, de grandes líderes del país. Y de verdad que ojalá podamos tenerlos nuevamente acá. Pero felicitar a tantas autoridades que también vinieron a apoyar este evento. Realmente nos sentimos orgullosos que ustedes estén en esta tierra, ustedes estén dignificando y elevando el nivel del vino de Chile, que es del gusto de todo el mundo. Muchas gracias. Continuamos con el trofeo al mejor vino de pequeñas producciones. Hace entrega de este trofeo el señor Cerebi de Agricultura, Fernando Borges, para que envíe un aplauso y invito a este cenario. Y el jurado de la hora ancestral, Yamal Rajis, que nos visita desde Estados Unidos. Muchas gracias también a Yamal. El mejor vino de pequeñas producciones ha recaído en Andy Sol, Cabefnes Sauvignon 2018, de Viña Trumao, del Valle de Litata. Un gran aplauso. Representante de Viña Trumao, al agua. Bueno, hace entrega entonces, llamarlo con el señor Ceremi, Fernando Borges, Fernando Borges, en representación de Viña Trumao, al mejor vino de pequeñas producciones, Cataora Ancestral 2019. Y por último, el mejor de los mejores. El mejor vino del concurso, el mejor vino ancestral. Harán entrega de este trofeo el señor Pablo Ugarte, director ejecutivo de Cataora Ancestral Wine Awards, y el señor Marcel Miwa, editor de la revista Placeres de la Mesa, de Brasil, y jurado de Cataora Ancestral 2019. Un aplauso para ti, por eso. El mejor vino del concurso ha recaído en Secano Semillón 2018, de Viña Mora Reyes. Un aplauso para el señor Fabián Mora Reyes. Un gran aplauso para el señor Fabián Mora Reyes. Un gran aplauso para el señor Fabián Mora Reyes. Un gran aplauso para el señor Fabián Mora Reyes. Gracias. Pero antes de la foto masiva, con todos los productores, no quisiéramos dejar pasar esta oportunidad de escuchar algunas palabras del señor Ceremida Agricultura, el señor Fernando Borges, para que empiega el escenario, para que pueda cerrar lo que ha sido esta emotiva ceremonia de premiación del Catador Ancestral 2019. Un gran aplauso para él. Muy buenos días a todos. La verdad es que hoy día asistimos a un acto que seguramente va a quedar en la memoria de todos nosotros. Uno va atando caos. El otro día tuve en mis manos un libro, un pasadito del 1900, y decía que la provincia de Ñuble era la mayor productora de vidas. Esto se perdió, pero con este acto, con esta competencia, con este nivel de jurado, que los productores, chicos, medianos, grandes, se han sometido a un riguroso control en un evento que ha sido fantástico. Pablo, ya, gracias por tenernos aquí. Y gracias porque llega esta premiación en un momento muy difícil para el sector vitivinícola. Un momento que a los que tenemos algún cargo, verdaderamente nos conmueve. Nos conmueve porque hay un problema de precios, un año difícil. Cosa que también, y lo peor de todo, que no es novedad, porque se viene dando esto hace mucho tiempo. Pero esto que estamos viviendo hoy día, nos da una tremenda esperanza de toda esa gente que con tantos sacrificios ha seguido trabajando, mejorando, y hoy día tenemos resultados que son extraordinarios. Extraordinarios porque hay un jurado del mejor nivel, y que les agradezco sus opiniones de lo que representa esta región. Cuando presentaban los datos, había una variación que no era tan grande. Eso significa que los vinos son, en general, más o menos parejos. Unos ganaron, pero los otros estuvieron ahí. Cuando se habla que un promedio es bastante alto, lo que decían los promedios de las medallas de plata y las medallas de oro, quiere decir que estamos, cuando la mayor parte ha sido de vinos de Littata, pero también hemos recibido la presencia de otros sectores que también son vitivinícolas. Me alero mucho cuando veo premiados gente del Maule, porque yo digo que independiente de la separación política que tenga la región, nosotros tenemos una zona agroecológica que parte del Talca y termina en Los Ángeles. Somos igual, pero eso significa que hemos avanzado y que este valle de Littata tiene un futuro enorme, un futuro enorme. Decía el Intendente el otro día, este va a ser el próximo valle de Casablanca o valle de Colchagua. Si lo trabajamos bien, si hacemos bien las cosas, sabemos presentarnos bien, realmente tenemos un futuro que es extraordinario. Estas son las condiciones que requieren los productores, juntamente con los resultados de esta competencia que ha sido internacional, para valorarse. Realmente estamos frente a un valle que tiene condiciones agroecológicas, sobre todo clima, viñas ancestrales que son insustituibles. Estamos ante un mineral en bruto, pero que tenemos que trabajar. La competencia que se hizo aquí fue muy transparente, con gente que ha venido destacada, con una organización muy buena, Pablo y también INDAP, que nos llena de esperanza. Nos llena de esperanza porque aquí los veo y los conozco, a muchos de ellos pequeños productores que en un esfuerzo enorme han trabajado contra todos los augurios malos, pero ellos han avanzado. Varios han repetido los premios, y eso significa que hay un trabajo que avanza, que avanza, que avanza. No podía llegar en un momento más preciso este concurso, cuando la gente está con los brazos caídos por una temporada que se viene. Nosotros estamos trabajando para tratar de salvar un negocio que es hecho privado, y ojalá nos pueda resultar un proyecto que está presentado para crear una gran cooperativa, donde los productores puedan vender su uva y después producir los mejores vinos, que como decía Alistair, que son vinos que tienen una calidad, que perfectamente bien podemos soñar que estos vinos van a ser exportables. y eso significa mayor valorización de lo que ustedes tienen y un mejor pasar para toda esta familia, muchas de ellas que están sufriendo pobreza. Pero estamos ante un valle privilegiado, ante gente tozuda que ha seguido trabajando a pesar de todo, y nosotros queremos ayudarles en todo lo que esté en nuestra mano. Muchas gracias a todos, muchas gracias al jurado, que realmente ha sido un honor tenerlos aquí, muchas gracias Pablo, muchas gracias María José, la presentación de ITAP, y quiero transmitirle también el saludo del Ministro de Agricultura, que me comprometí a invitarlo, pero desgraciadamente no pudo venir como él diría, por tener compromiso en esta oportunidad. Espero que sea el segundo, pero el primero en Ñuble, y que pronto tengamos al segundo, porque aquí está una cuna de vinos muy buenos, y esta gente maravillosa se lo merece. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Fernando Borges, de la Secretaría de Agricultura. Están emotivas palabras. Antes de invitarlos a pasar a degustar de un rico cóctel con los vinos premiados, quisiéramos invitar a todos los productores a que suban al escenario, a tomarse una fotografía oficial, y bueno, le damos un gran aplauso nuevamente a todos ustedes, que han obtenido medallas de plata, oro, y trofeo por su excelente participación en este concurso. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.